Nos encontramos con las comunidades aledañas al río Cauca. Aquí hacemos un trabajo con los voluntarios de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca en temas de prevención, tratando de evitar riesgos de ahogamiento en este río. Lo que se hace es una sensibilización a las personas que están en las comunidades aledañas para que eviten ingresar al río. Y en caso de que ellos ingresen, por lo menos las personas tengan unas técnicas básicas para poder salvar a las personas en un momento dado. O sea, este es el paso, según dicen es el paso turístico de Navarro, el sitio turístico de Navarro. Vienen muchos muchachos, muchos menores de a bañar acá el río. Pero el río, ¿qué te digo? Cuando el río está así crecido no es tan peligroso. Cuando el río está bajito sí, entonces los muchachos se confían y se meten a bañarse en ahí. Y eso es donde está el peligro. Cuando el río Cauca está más bajito es donde llega a la orilla del candil. O sea, el candil dicen que eso es un calichero que llega a la profundidad de donde está el río. Entonces los muchachos se confían y ahí es donde está lo más profundo del río. Estamos haciendo entrega nuevamente en este sitio de un elemento que es muy básico. Es un coco, es un tarro mejor, que está lleno de arena o de agua. Es un tarro de 5 litros que viene con una cuerda gruesa que lo llamamos nosotros como salvamento por extensión. ¿Qué significa tener esto? ¿Para qué nos sirve? Cuando hay alguien que desafortunadamente no acata la orden de que no se bañan en el río Cauca y vemos o el pide auxilio porque se está ahogando o alguna cosa, nosotros tiramos el coco, lo colocamos, nos amarramos bien a la cuerda que tiene este mismo y la idea es que la persona se abrace el aparato, abrace este tarro que le hemos tirado. Por eso nosotros tenemos la seguridad de que él no se va a hundir y podamos, como les digo, rescate por extensión, se llama en salvamento acuático, poder alar a la persona que se está ahogando y de esta manera salvarlo. Cooperar, ya siempre hemos acostumbrado aquí en la arenera, vienen muchachos, más que todos los jóvenes y se les recomienda no meterse al río porque esto es muy profundo. Si no saben nadar, pues que no se arrimen a la orilla porque es muy peligroso. Entonces esa es la recomendación que siempre le da más que todos los jóvenes porque ellos son muy locos, entonces ellos quieren tirarse. y cuando se presenta un caso de eso, pues siempre acostumbramos a brindarle la mejor ayuda posible en cuanto a los botes que hay aquí para trabajar, que son botes muy seguros, entonces se les brinda un apoyo de salvación. Ir con un implemento para colaborarles, para que ellos se puedan, o sea, tirarles una boya como la que tengo en la mano, entonces para que pronto él se agarre, que esa es una de las maneras, cuando uno realmente no los puede coger, ¿no? Entonces esa es la manera más rápida para que ellos se agarren. La Cruz Roja nos trajo un tarro y una soga larga y en una ocasión vinieron unos muchachos a bañar acá y un muchacho de esos se atravesó el río y cuando venía de allá para acá, el muchacho ya venía cansado, venía pidiendo auxilio. Entonces como ellos nos dejaron a nosotros esos implementos, salimos, le tiramos esa soga con el tarro y el muchacho se nos fue con eso. Pero sin embargo el muchacho se salvó porque él hacia la orilla de abajo, él se abrilló y el muchacho nos dejó ir al tarro, pero sin embargo de todas maneras le ayudamos a salvar la vida. Lo que estamos realizando en este momento es llegar a los colegios, nosotros estamos dando unas capacitaciones, estas capacitaciones están en autocuidado, prevención y hacemos una como para los adultos mayores de salvamento por extensión. Que en caso de que no sepas nadar, ¿cómo puedes salvar esa vida que está ahí en el río CAU? Esa es la labor que en este momento estamos realizando y que pues esperamos que de alguna manera pueda minimizar el porcentaje de esos niños jóvenes que se ahogan en el río CAU.